Pero también ahora vamos a aprovechar y a disfrutar del ballet de la Escuela Especial El Amanecer. Así que los vamos a invitar a estos bailarines que suban al escenario para brindar su show. Y después va a venir una charla con César Tapia, que ya se encuentra aquí en el foro. Ya le vamos a dar la presentación también, su merecida presentación a César Tapia, que también va a estar brindando una charla sobre la prevención de adicciones. Y hablar un poquito de esta problemática que tenemos en nuestra sociedad y en la cual también los jóvenes por allí son víctimas en su mayoría. Invitamos a los alumnos de la Escuela Especial que conforman este ballet para continuar con la serie de actividades. César Tapia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!